Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a llevar muchísima información, vamos a compartir muchísimas cosas con ustedes del nuevo Illium 10, sus nuevas herramientas, pero sobre todo para los Amazon sellers para que puedan saber qué pueden hacer ahora con estas espectaculares herramientas que lanzó hace muy poco Illium 10 y sobre todo que tienen hasta aplicaciones. Entonces los voy a dejar con alguien del equipo que es el perfecto para que les explique cada una de ellas. Hola a todos, soy Bradley de Illium 10, el director de entrenamiento, y me da gusto compartir con ustedes las nuevas aplicaciones y herramientas que hemos lanzado. Y básicamente siempre lo que hacemos o la manera como decidimos qué es lo que vamos a lanzar o qué filtros vamos a instalar en nuestras herramientas, son lo que nos están pidiendo a nuestros clientes y toda la comunidad. Entonces estos cuatro que les voy a presentar son los más pedidos de todos ustedes y espero que algunos de ustedes puedan encontrar uso en estas herramientas. Entonces, Johanna, ¿no has usado algunas de estas nuevas o todavía no? No, todavía no he usado ninguna, solo miré la publicación grande de las nuevas herramientas, pero nada más. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla aquí, a ver. Ok, entonces sí puedes ver mi pantalla de Illium 10 ahora. Está cargando ya, ahora sí. Ok, entonces la primera cosa que les voy a presentar se llama Market Tracker y lo puedes escoger aquí. Y si ustedes son miembros Platinum de Illium 10, ya deberían de tener acceso a esta nueva herramienta aquí. Market Tracker. Y lo que significa es, muchas personas quieren hacer tracking, ¿verdad? Como el Keyword Tracker. O dónde está la posición orgánica, dónde está la posición de Sponsored Ads para mi listado y también de los listados o los productos de la competición, ¿verdad? Pero otras personas, lo que nos estaban pidiendo fue que queremos hacer tracking a un mercado en total. ¿Cómo se dice niche? Niche en eso. Un nicho. Un nicho, ¿verdad? Un nicho. Entonces, lo que yo hice, y tenemos un programa, y Johanna no lo ha visto, pero hay un programa que tenemos en YouTube que se llama Proyecto X o Project X. Y fue algo de 15 episodios. Y lo que hicimos es, descubrimos un producto y lo lanzamos en Amazon y entonces ya se están agarrando las ventas. Y lo que enseñamos fue todo el proceso. Y los productos que encontramos eran dos. Y eran un egg holder y un coffin shelf. Yo no entiendo por qué personas quieren esas cosas, pero eso es lo que pasó. Entonces, por ejemplo, el coffin shelf, lo que yo hice aquí en Market Tracker, es que estoy siguiendo diferentes productos. Entonces, el primer paso es de escoger como cinco o seis productos que yo considero mi competición y más aparte, mi producto. Y eso es lo que puse aquí, this is my product. Y ese es el producto que nosotros lanzamos. Y la segunda cosa es de poner unas cuatro o cinco palabras claves que yo, para mí, son las palabras claves principales para este nicho, ¿verdad? Y eran coffin decor, coffin bookshelf, gothic decor, coffin shelf, coffin shelves. Para que sepan que eso es lo que significa aquí. Les voy a enseñar aquí en Amazon, coffin shelf. Y aquí están los productos, ¿ok? Y ese es nuestro producto. Entonces, la razón que estoy haciendo Market Tracker, o por qué estoy tracking este mercado o este nicho, es que yo quiero saber cómo estoy haciendo en cuanto a las ventas en comparación con la competición. Y también yo quiero saber si es que nueva competición está entrando al mercado, ¿verdad? Sin que estoy checando los resultados de Amazon cada día. Y a ver, ¿hay alguien nuevo aquí? ¿Hay alguien nuevo aquí? Entonces, primeramente, eso es lo que veo aquí. Y eso significa que yo tengo 84% del Market Share. Y la razón es que en cuanto a las ventas, yo en total, aquí, ¿dónde está? Market Volume, $7,000. Entonces, la competición principal, incluso mi producto, en total, las ventas estimadas son $7,500. Pero mis ventas, $6,300. Entonces, significa que en todo el nicho de Coffin Shells, yo tengo un porcentaje de 84% de las ventas. Y eso no es normal, pero por eso hicimos la prueba de este programa de Project X para enseñar cómo se puede encontrar nichos donde no hay mucha competición. Cuando ustedes lo hacen en su nicho, tal vez sería 5% o 10%. Y eso no es malo, esto no es normal. Pero aquí puedo ver cómo va mi porcentaje, ¿verdad? En cuanto a toda la competición. Y además, cada día está checando Helium 10 si hay nuevas personas entrando al mercado, entrando al nicho, para que a ver si yo debería estar vigilando lo que están haciendo. Entonces, en vez de, tal vez en un mes de hoy veo que mis ventas han bajado y yo no sé por qué, ya voy a poder ver desde el principio, oh, mis ventas están bajando porque hay alguien nuevo que aquí ha entrado a mi mercado y me está quitando unas ventas. Entonces, aquí, por ejemplo, me está dando la opción de, hey, hemos visto este producto que no necesariamente es un coffin shelf, pero está apareciendo tal vez en las búsquedas de mis palabras que había puesto ahí. Y tal vez deberías de estar tracking o vigilando a ese producto. Entonces, yo puedo decir, bueno, lo voy a hacer track o lo voy a ignorar a este producto. Tengo una pregunta que pienso. Claro. ¿Cuántas palabras claves se pueden poner ahí para hacer el rastreo de ellas? Máximo 5. Máximo 5. ¿Y cada cuánto se actualiza el rastreo? Cada día. Cada día, ah, ok. Sí, cada día. Y lo que me gusta de esto es, no solamente me está enseñando cosas o productos que tal vez sean mi competición directa, pero me está dando ideas de otros productos que tal vez si quiero expandir mi marca, ¿verdad? Por ejemplo, estoy haciendo un coffin shelf aquí, pero, por ejemplo, esto no es un coffin shelf, es un mirror, ¿verdad? Déjame ver este producto. ¿Qué es este producto? Entonces, ¿dónde? ¿Qué es? Aquí está. Entonces, tal vez, si yo quiero hacer más cosas a ese mercado, las personas que están interesadas en cosas góticas, ¿verdad? O así. Entonces, eso es una idea de otro producto que tal vez podría lanzar, que tiene que ver con mi nicho, ¿verdad? Que yo ni sabía que hay demanda por un producto así, pero me está dando por lo menos también ideas. ¿Qué más? Hay otros coffin shelves aquí, pero... Aquí está un makeup brush holder de un skull. Entonces, otra idea de cómo puedo expandir mi marca. Entonces, puedo aquí poner track o ignorar. Y yo digo que por lo menos una vez al día o de dos, tres días, se puede estar checando a esta página y ya tiene mucha visibilidad de lo que está pasando en su nicho ahora. ¿Otra pregunta de esa? No, pues me parece increíble. La verdad, esta es una herramienta que puede servir demasiado para cada producto. Entonces, esas palabras arriba, en la parte superior, las palabras claves, esas se toman desde la opción de cerebro o de magneto. ¿De dónde saqué estas palabras claves? Sí. Sí, exactamente. Entonces, yo hice mi búsqueda ahí en cerebro en cuanto a mi producto y en cuanto a lo que yo pienso que... ¿De dónde están agarrando las ventas, la competición? O sea, los productos principales en esta categoría o en este nicho, ¿de dónde vienen la mayoría de las ventas? Entonces, usando cerebro, saqué estas cinco palabras claves. Ah, ok. Y lo puedes hacer esto no solamente en Amazon.com, pero también en los otros mercados como Canadá y los cinco en Europa. Ah, listo. Perfecto. Ahora, otra herramienta que es nueva se llama portals o portales. Y estos en inglés decimos landing pages. Hay diferentes programas que son landing pages y aquí yo puedo hacer un portal. Vamos a ver cómo se... Voy aquí a portales y voy a hacer una campaña para ver cómo de fácil es. Aquí dice Product Sales Page. Alright, entonces voy a escoger esto. Y yo puedo poner aquí un asin, digamos que es nuestro producto del Coffin Shelf. Y fíjense lo que va a pasar. Voy a poner el URL. Bueno, ¿dónde está? Aquí está el URL del producto. Y no tiene que ver algo de Amazon. Yo hubiera... Pudiera haber puesto una página de Shopify o de Walmart.com o de cualquier otro sitio. Pero si es Amazon, entonces yo no tengo que importar todas las fotos ni los bullet points. Entonces, aquí va automáticamente, aun si no tengo el portal conectado con mi cuenta de Amazon. Aun así, está importando todas las fotos del producto. Aquí está. Y el precio, y el asin. Y también aquí voy a poner si quiero poner descuento. Entonces, voy a decir que voy a poner un descuento de 10%. Entonces, este es mi... El precio aquí, $25. Y aquí están importando todos los bullet points del listado. ¿Vale? Ok. Entonces voy a poner aquí Save and Continue. Y aquí, para las personas que utilizan esto, tiene algo que se llama Facebook Pixel Tracking. Y si ustedes no saben qué es lo que significa eso, es algo en cuanto al advertising de Facebook. Donde se puede hacer tracking a qué está haciendo el cliente después de hacer click en la publicación. ¿Qué está haciendo de Facebook? ¿Qué es algo que pertenece a Facebook o que pertenece a Google? O si ustedes tienen su propio código para tracking. ¿Verdad? Deep linking. ¿Sabes qué significa deep linking? Deep linking, no. Ok. Lo que significa es, por ejemplo, un URL normal, ¿verdad? Un two-step URL. Si nada más alguien hace click en la dirección o la address, va directo a un browser Chrome, ¿verdad? O un browser Safari, si uno está en móvil. Pero deep linking significa que cualquier URL que está entrando aquí puede detectar qué está usando la persona. Así que, por ejemplo, si tienen un iPhone y hacen click en ese URL, los van a traer a la aplicación móvil de Amazon en vez de a Safari o a Chrome. Y si la persona está en una computadora o un laptop, los va a traer al browser normal, como Chrome. Entonces, eso es lo que significa deep linking. Porque algunas personas que están utilizando los URLs que son de two steps o de dos pasos para ayudar con el ranking. Si una persona tiene un móvil, lo está trayendo a Safari o a Chrome y a veces no sirve, ¿verdad? O sea, la persona que quiere comprar algo en la aplicación móvil de Amazon, quiere hacer la transacción ahí mismo en la aplicación, no en Safari o no en Chrome. Entonces, eso es lo que significa deep linking. Ok, chévere. Entonces, a ver si entendí. Esto es una manera en la que tú puedes crear una landing. Entonces, te hace la integración con el código de rastreo de Facebook, de Google o de deep linking. Y después, entonces, ¿en dónde se publica exactamente esta opción? Bueno, el Helium 10 mismo es donde está publicando el landing page. Pero la manera como vas a traer a la gente al landing page, lo puedes hacer cualquier cosa que quieran. Tal vez sería un email que mandas a su propia lista de clientes. O tal vez es una publicación en Facebook. O tal vez es una publicación en Facebook, cualquier manera que puedas traer a las personas a la landing page. O sea, la landing es lo que se está creando aquí en Helium 10, es la landing. Y lo demás, el tráfico ya es esto, sí, creatividad de cada uno. Sí. Ah, listo. Exactamente. Exactamente. Aquí la otra cosa es, si yo estoy haciendo un especial de, no recuerdo que hice como 10%, pero la manera como voy a traer a las personas o voy a enviar a la gente a mi listado, yo quiero también ayudar a mi ranking de mi posición orgánica de algunas palabras claves. Entonces, aquí son diferentes URLs que podría hacer. Y estos son los URLs que están en nuestra página GEMS. ¿No has utilizado GEMS antes? GEMS, no, no, no. Entonces, es algo gratuito que aún los que no son miembros de Helium 10, cualquier persona puede... Ah, sí, 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 ya. Eso sí, ¿verdad? Las cinco URLs diferentes. Exacto. Esas son las mismas cosas que están aquí, pero ahora están integrados aquí en la herramienta de portals. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger algo, voy a hacer la URL que se llama FieldASIN. Entonces, voy a poner aquí Two-Step vía FieldASIN. Oh, ni tuve que copiarlo porque aquí está automáticamente, voy a poner aquí Coffin Shelf. Entonces, ahí está la URL y también se podría poner como dos, tres, cuatro y entonces van a ir en rotación de esos URLs. Pero para este caso, nada más voy a poner uno. Voy a poner Continuar. ¿Cuántas opciones se pueden utilizar de la anterior? Yo pienso que hasta 10 se pueden hacer. No hay límite, pero uno no va a querer hacer más de 10 porque el impacto va a ser menos si están haciendo más de 10. Voy a poner aquí Enable Scheduling. Si lo quiero del 7 de abril hasta el 14 de abril para este especial o este landing. Y Email Collecting. Y eso es para algunas personas lo más importante porque como sabemos, nosotros o nuestros clientes de Amazon no son de nosotros. Pertenecen a Amazon. Y por eso Amazon no nos permite comunicar con aún nuestros clientes si no es para pedir un review o una calificación o si es algo necesario para completar la orden. Y esas son las reglas de Amazon. O sea, aunque es un cliente que tal vez ha comprado 10 de nuestros productos en Amazon, ese cliente no nos pertenece a nosotros. Pertenece a Amazon. No podemos enviarlos un email. Hey, tenemos un especial con ese nuevo producto que estamos lanzando. Eso no está permitido de Amazon. Entonces, una cosa importante es que nosotros deberíamos de tener nuestras propias listas de los clientes. Y la manera como hacerlo es como haciendo nuestra lista de email o de correo electrónico. Entonces, aquí voy a poner aquí Enable Email Collecting. Y también yo puedo poner Enable Cupones. Ya que es un especial de 10%, entonces lo que yo podría hacer es hacer una promoción para un cupón en Amazon y un código. Digamos que sea Manny10. Y ese es el cupón. Entonces, aquí voy a poner Manny10. Entonces, digamos que ese es el cupón o la promoción que hice allí en Seller Central. Entonces, mi objetivo aquí es de adquirir el correo electrónico del cliente. Y si me lo dan, les voy a dar este cupón para mi producto. Y también van a utilizar el URL que había puesto anteriormente. Entonces, próximo paso aquí. Yo no soy artístico para nada. Yo no sé nada de cómo crear landing pages, ni hacer lo que se ve bien, ni nada de eso. Entonces, aquí están los templates que ya están existiendo. Voy a escoger nada más esto. Y ahí pone todo automáticamente porque ya tenía las fotos de mi listado. Y aquí puso el título y aquí está poniendo los bullet points. Aquí está diciendo, aquí está el precio. Es un 10% de descuento. Aquí va más de las fotos. Y esto es algo interesante. Está poniendo algunos de las calificaciones desde el listado mismo. Las calificaciones de cinco estrellas. Automáticamente está importando como unos cuatro o cinco de estos para que la persona que está llegando aquí a esa landing page puede ver que personas están calificando. Y esos no son de mentiras. Esos son de adveras que nosotros estamos importando directo del listado. Y no va a aparecer aquí las calificaciones de uno, dos, tres estrellas. Todos están importando los de cinco estrellas. ¿Tú puedes también manejar eso que solo se miren las calificaciones de cinco estrellas? ¿Mande? Digamos ahí en la parte que aparecen reviews. ¿Se puede manejar eso de que solo aparezcan los de cinco estrellas o son cualquiera? Solamente son los de cinco estrellas. Ah, ok. Entonces, si ustedes tienen un producto que tiene diez calificaciones y solamente son tres que tienen cinco estrellas y los otros tienen de tres y cuatro, nosotros vamos a importar o vamos a enseñar solamente los de cinco estrellas. Aquí. Ah, listo. Perfecto. Y aquí uno se puede escribir cualquier cosa que quieren aquí, por ejemplo, Frequently Asked Preguntas. Aquí pueden escribir cualquier cosa y ¿qué más tenemos aquí? Puede poner otro logotipo aquí si queremos y aparte Save and Continue y ya está. Entonces, está creando la dirección. Voy a activar este portal. ¡Qué herramienta tan poderosa! ¿Cuánto tiempo tiene el lanzamiento de esta herramienta? ¿Como dos semanas? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Sí, sí, no la había visto. ¡Wow! De verdad, qué muy chévere. Sí. Y otra vez, tal como la Market Tracker, eso está disponible a todos nuestros clientes que tienen el plan de Platinum. Ok. Déjame ver si ya está. Toma solamente a veces unos dos, tres minutos para aparecer. Ahí está. Ya tiene su dirección en menos de un minuto. Entonces, ya puedo dar esta URL a cualquier publicación en Facebook o a una lista de correos electrónicos. Y las personas lo que van a hacer, si es que quieren este cupón. ¡Hey! Yo quiero este cupón de 10%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, eso es lo que va a aparecer y ellos tienen que poner su nombre y su correo electrónico. Y después de esto, le vamos a dar el código y el botón usando ese URL de dos steps, de dos pasos. Y directo van a ir a Amazon. Entonces, para mí, ya vendí mi producto y adquirí un correo electrónico de un cliente potencial. Ok. Tengo dos dudas. La primera es, ¿cuántas landing estoy disponible para poder hacer en la plataforma? Ah, son diferentes dependiendo en el plan. Yo pienso que son, quiero decir, cinco en el plan de Platinum. Y si uno tiene Diamond, son diez. Y los miembros Elite tienen quince, creo. Ah, ok. Y otra pregunta. Digamos, en esta landing que se creó, se puso un cupón de 25%. O sea, ¿ese cupón se está creando aquí en Illyonten o se tiene que ir a crear primero en tu misma cuenta de Amazon? En su misma cuenta de Amazon. Ah, ok. Ok. Entonces, después ya vienes aquí y pones el mismo descuento. Exacto. Pero esos cupones que se dan, que da Illyonten a cada persona que escribe su correo y su nombre, esos cupones, ¿ustedes los obtienen por Illyonten de Amazon o uno tiene que descargarlos? Toda la transacción está en Amazon. Entonces, eso no son lo que se llaman Single Use Coupon Codes. No son esos. Son los Group Coupon Codes. Entonces, es un solo cupón. Sí. Y todos pueden utilizar el mismo cupón. Entonces, es importante cuando uno está creando el cupón ahí en Amazon, que pone solamente un cupón por persona. Y también es muy importante poner el, usando nuestra herramienta que se llama Inventory Protector, para poner el Max Order Quantity. Para que una persona no pueda tomar un cupón para 150 units, unidades, ¿verdad? No quieren eso. Ah, listo. Perfecto. Y aquí después, el Customer Information. Aquí cuando voy adquiriendo los correos electrónicos, todos van a aparecer aquí y lo pueden hacer download. En un archivo de Excel. Toda la dirección, los correos electrónicos de los clientes. Entonces, yo pienso que esto es algo que más de lo que nos estaban pidiendo de nosotros, nuestros clientes. Porque muchas personas estaban pagando como 20, 30, 50 dólares mensualmente para una aplicación de landing pages separado de Helium 10. Entonces, ya todo está incluido aquí mismo en Helium 10. Sí, la verdad, muy, muy útil. Ok. La última cosa que les voy a enseñar es nuestra, y esto por ahora todavía no está disponible a todos. Solamente está disponible a los clientes que están en el plan de Elite, que cuesta 397 dólares al mes. Pero después lo vamos a abrir a los otros planes. Y es nuestra herramienta que se llama Ads. Y es para manejar su PPC, su PPC, sus publicaciones patrocinadas aquí en Amazon. Y aquí en el dashboard, aquí tenemos nada más un resumen de todo lo que está pasando. Lo que me gusta aquí, que no tiene las campañas de Amazon, es algo aquí que se llama tacos. Y no estamos hablando de los tacos de carne asada, pero si has escuchado esa palabra de tacos, ¿qué significa? Sí, los tacos mexicanos, claro. Sí, pero en cuanto a Amazon. No, ese del ACOS, eso sí sé, pero de tacos. Sí, entonces el ACOS, pero el ACOS total. Por eso hay esa T. Entonces, por eso tacos. Porque el ACOS aquí es 38%, pero lo que estamos haciendo es comparando lo que estamos gastando en PPC, pero no solamente en cuanto a la campaña misma, pero en cuanto a todas las ventas en total, por eso tacos total, porque también tiene que ver. Tiene que ver lo que estamos haciendo en gran escala, ¿verdad? Tiene que ver con lo que estamos haciendo en una campaña misma. Entonces, tiene un efecto. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de los tacos. Entonces, tal vez eso no se mira tan bien, 38%, pero si estamos viendo aquí los tacos, 16%, es lo que estamos gastando en compañías en comparación con todo lo que estamos vendiendo, se parece bien. Y aquí se pueden crear las campañas, aquí mismo en la aplicación o en esta herramienta. Aquí, Ad Manager, y voy a hacer agregar una campaña. Y si una persona tiene el Brand Registry, tienen acceso a los Sponsored Brands, o sea, los Headlines Ads, los que aparecen arriba de la página en los resultados de búsqueda. Pero lo que la mayoría de las personas van a utilizar son los Sponsored Productos. Y aquí tenemos tres campañas que ustedes van a crear aquí mismo en Helium 10. Son una campaña automática, una campaña de research. Eso significa que está usando las frases de broad, broad match campaign, y proven campaign, que significa una exact manual, lo que se llama en Amazon. Y todos estos tres están conectados. Y les voy a explicar cómo. Aquí voy a poner mi meta en cuanto al ACoS. El default aquí dice 30%, pero tal vez ustedes tienen la meta de 20% o ustedes están bien con 40%. Entonces, aquí vas a poner tu meta. Y el default bid, para las palabras claves, y aquí es donde están las cosas que me gustan. Threshold number of sales. ¿Qué significa eso? Significa que, para mí, yo quiero tal vez tener dos ventas en una palabra clave, tal vez que es de una campaña automática, para transferir esa palabra clave a una campaña de exact manual. Estoy targeting esa palabra clave. Porque la razón de tener una campaña automática es que yo no sé lo que va a convertir por mí. Entonces, si yo he vendido uno, o dos, o tres veces en una campaña automática, yo estoy diciendo a Helium 10, hey, quiero que me avisas si una palabra clave de una automáticamente se ha convertido dos veces. Y entonces, lo que voy a hacer es poner esa palabra clave en mi campaña exacta. Sí, o sea, todo eso se hace automáticamente, se va pasando con eso. Es automáticamente, todavía hay, yo tengo que hacer clic si yo quiero cambiarlo o no. Pero, les voy a enseñar dónde yo puedo hacer eso. Está en la sección aquí que se llama Suggestions o Sugerencias. Ah, listo. Porque lo que nosotros hemos visto y hablando con nuestros clientes es, algunas personas están usando programas de PPC, de inteligencia artificial, ¿verdad? De AI que están 100% automática. Y hemos escuchado horror stories, ¿verdad? De que... Me incluyo ahí. Sí, tú también, ¿verdad? Que todo se descompone porque la inteligencia artificial no puede reemplazar a un humano, ¿verdad? En algunos casos. Y también son muy complicados. Uno no los termina. Exacto. Entonces, a nosotros no queremos remover completamente el componente humano, ¿verdad? Del proceso. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Ok, threshold clicks. ¿Qué significa eso? Significa que si pongo aquí 10, significa que estoy diciendo que si una palabra clave agarra como 10 clics, ¿verdad? Sin ni una venta, quiero que aparezcan las sugerencias que yo quiero poner esta palabra clave en negativo, en negative match, o yo quiero quitar esta palabra clave de la campaña. También el costo aquí significa que si yo pongo 10 dólares aquí, significa que si yo he gastado 10 dólares sin ni una venta, entonces quiero que aparezca en las sugerencias que lo voy a poner en negative, negative match, o lo voy a quitar de la campaña. Entonces, después de crear todas las campañas, ya van a estar activos en como dos minutos en Amazon, sin tener que entrar a mi seller central. Y después de unos días, perdón, una pregunta, esas reglas que tú vas haciendo, ¿cuántas reglas te permiten hacer? Todos los que aparecen ahí, si tienen que ver con la meta de ACoS y también de lo que yo quiero que salgan sugerencias para hacer negative match. Ah, listo. Pero también tenemos otros algoritmos que están dentro para todos los clientes, que son standard para muchos. Y se los voy a enseñar ahora, por ejemplo, aquí en las sugerencias, hay tres diferentes clases de sugerencias aquí. Hay sugerencias en cuanto al bid, a nuevas palabras claves y a palabras claves que son negativas. Por ejemplo, esto dice que aquí, esta palabra clave está en mi campaña exacto, mi campaña de manual exact, Gothic Decor. Dice aquí que he gastado 21 dólares, pero solamente he vendido casi 30 dólares, entonces el ACoS es 77%. Entonces, lo que me está sugiriendo aquí es, aquí el ACoS está muy alto, hay que bajar el bid. Entonces, me está diciendo, hay que bajar esto por 11 centavos. Entonces, lo que yo hago solamente es decir que sí o que no. Y ya es todo. No tengo que entrar y lo va a hacer automáticamente a mi campaña en Amazon. Otra cosa aquí, por ejemplo, Wooden Egg Crate. Dice que he gastado 4 dólares solamente y he vendido 40 dólares para un ACoS de 11%. Entonces, está diciendo aquí, hey, este ACoS está muy bajito. Tal vez hay que subir el bid para ver si puedes vender más. Entonces, me está sugiriendo, hey, hay que subirlo por 19 centavos. Nada más decido sí o que no. Estos son los bids. Entonces, new keywords. Aquí, algo interesante. Por ejemplo, bathroom decor. Estaba en una campaña automática aquí y gasté solamente 3 dólares y vendí 55 dólares. Entonces, me está diciendo, hey, hay que agregar esta palabra clave a mi campaña de research o mi campaña abroad para ver si, para que podríamos enfocar más en esta palabra clave. Entonces, nada más voy a poner clic aquí y eso va a transferir esa palabra clave a mi compañía abroad. Y entonces, es muy, pero muy útil este programa de ads. Si una persona ya no tiene que estar bajando todos los reportes de las campañas y de los search terms y haciendo algoritmos y fórmulas ahí en Excel para saber cuáles son las mejores palabras. Por ejemplo, solamente con un clic aquí en Analytics, yo puedo analizar todas las palabras claves de todas las campañas y puedo ponerlas en orden de cuánto estoy gastando y cuánto estoy vendiendo. Entonces, aquí mismo veo que aquí hay una palabra clave, horror movie decor. Yo he gastado 8 dólares, pero sin ninguna venta. Entonces, tal vez yo quiero hacer esto negativo. Entonces, aquí son todos los reportes que normalmente se va a tomar por lo menos 10 minutos solamente para correr los reportes en Amazon y bajar y organizar y todo. Entonces, ya está todo aquí. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Uy! Esta herramienta está poderosísima. Esto, ya con esto uno va a reducir muchísimo los tiempos de cada cosa que haga. ¡Exacto! ¡Exacto! La verdad. Entonces, la última cosa o la última herramienta es, no es necesariamente herramienta, pero es aplicación, la aplicación móvil que tenemos ahora. Y yo no tengo una buena manera de enseñar cómo es, pero nada más te las voy a enseñar aquí en mi teléfono. Y aquí está el, 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 el Helium. ¡Oh! Tiene que defectar mi, entonces aquí está la aplicación. Y todavía tiene las dos herramientas de Helium 10 aquí en la aplicación que son de profits. O sea, todas las ventas que estoy haciendo diariamente y también las alertas, la herramienta alerts, alertas. Entonces, me va, me va a aparecer aquí si, si, si tengo la clasificación adulto en mi producto o si Amazon ha cambiado las dimensiones de mi producto. Si alguien, ah, está haciendo hijack a mi listado o si alguien ha cambiado algunas de las fotos. Entonces, esas cosas me va a aparecer aquí en mi teléfono. Y también día tras día tengo más visibilidad en cuanto a mis ventas que la aplicación móvil de Seller Central. Es, es mejor que, que eso. Entonces, ah, vamos a estar agregando muchas cosas, ah, a esta, a esta aplicación. Pero está en la, la versión 1 ahora. Bueno, Bradley, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? Eso es todo. Eso es todo que, ah, para mí. Pero si es que las personas todavía hay algo que están utilizando otra herramienta, porque Helium 10 no lo tiene, por favor, que nos avisen. Pueden enviar sus, 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 sus correos electrónicos a un español para, 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 para el customer service. Entonces, y nosotros sí queremos saber qué es lo que quieren de nosotros que no, no, no tenemos ahora. Porque esa es la manera como, como sabemos qué es lo que están pidiendo la, las personas. Claro que sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Los invito a que sigan Helium 10 en todas sus redes sociales. Yo les voy a compartir en los enlaces, ya sea aquí en la parte superior o en la descripción del video. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Ya saben, pueden escribirle al, al servicio al cliente de Helium 10 si tienen cualquier duda o una herramienta que quieran agregar extra, ¿ok? Que tengan un excelente día. Chao.